Te buscaré Amigos que buscando una razón preguntan a las estrellas con el corazón Y la luz de nuevos mundos escucha y responde Abre los ojos en un lugar lejos de todo su texto Lo que no ves es lo que hay que explorar Emociones están por llegar Cuando el viento salí El viento me recogió y un deseo pedí Abrázame por favor Y la tristeza se irá Si la amistad no me das Aumentaré mi poder y venceremos al mar No abandona jamás la esperanza Y la lucha Te buscaré Adiós Adiós